Música Hay ciudades tan impresionantes por sus riquezas y bellezas como por sus historias y Florencia es un claro ejemplo de ello Su centro histórico puede parecer un lugar perfectamente hermoso lleno de encanto y de bienvenida pero desde su inicio fue un lugar de visión de asesinatos en masa durante siglos Música Una de esas víctimas fue Baltacchio Denghiari un capitán mercenario victorioso en duelos con sus enemigos temido por su ferocidad en la batalla e integrante del ejército en defensa de la entonces República de Florencia en agradecimiento a las victorias le otorgaron la ciudadanía florentina Música Su creciente prestigio era tal que era temido por muchos incluso por el político y banquero Cosme de Medici cuya popularidad estaba en aumento muchas personas de poder se sentían vulnerables ante su influencia así que un 6 de septiembre de 1441 fue asesinado por matones a sueldo en el palacio Vecchio su cadáver fue lanzado desde la ventana y arrastrado hacia la plaza de la señoría donde le cortaron la cabeza y luego lo expusieron a ridículo al público desde entonces ciertas personas manifiestan que en determinadas ocasiones sienten una extraña presencia que les observa acompañado de un largo escalofrío eso mismo le sucedió en el año 2001 a una joven pareja que paseaba por una plaza desde la cual se divisan hermosas vistas de Florencia se detuvieron para tomar una fotografía de la ciudad iluminada tras el paso del atardecer ambos se sentían inquietos como que alguien o algo les observaba así que tomaron la foto y rápidamente se fueron del lugar días después cuando revelaron las fotos y al contemplar la bella estampa observaron que había algo extraño se estremecieron del susto al divisar una cara fantasmagórica y espeluznante que miraba fijamente delante de ellos la foto se envió a los expertos los cuales verificaron que no se había manipulado y fue cuando muchos comenzaron a especular sobre la interpretación de la cara del fantasma la cual la identificaron con el mismísimo Valdáquio la ventaja salvo ? Gracias por ver el video.